Salmo 20 Salmo 20 Salmo 20 Salmo 20 Salmo 20 Salmo 20 y luego en el versículo 9 cuando termine este corto salmo nos dice David Yahweh nos librará nuestro rey nos responderá el día en que a él clamemos después en el salmo 9 versículo 10 David David expresa de una manera igualmente confiada Salmo 9 versículo 10 y es el que vamos a tomar de de referencia para llevarlo hoy en este día en nuestro corazón en ti confiarán en ti confiarán todos los que conocen tu nombre pues tú no desamparas a los que te buscan a los que te buscan o Yahweh hermano y esta es una verdad eterna él no desampara a aquellos que le buscan cuando Moisés se acercó a él le amparó ¿qué significa amparo? amparo significa refugio amparo significa fortaleza amparo significa protección en ocasiones no vamos a ver pronto la respuesta de Dios pero lo que sí sabemos que él está con nosotros cuando el pueblo de Israel amedrentado atemorizado porque veía al ejército de Faraón que les perseguía y ellos veían que no había ningún lugar por donde poder cruzar el desierto como decía Faraón los había encerrado pero cuando las circunstancias te encierran y veas que por delante todavía las circunstancias está peor que la que tienes atrás porque si vas a un mar te ahogarás no puedes cruzar siquiera en el desierto ellos podían caminar podían correr pero lo que tenían por enfrente era invencible ¿qué hacían? probablemente si retrocedían se pudieran rendir ante el Faraón pero si ellos tomaban la decisión de seguir adelante ¿qué tenían de ventaja hacia adelante? ninguna sus hijos sus mujeres por delante era prácticamente un suicidio colectivo habrían de mandarlos a la muerte porque el mar los devoraría ¿qué es lo que hacían? lloraban temían ¿pero qué hizo Moisés? se refugió en Dios buscó a Dios se inclinó su corazón delante de Dios buscando de Dios la respuesta y antes que el pueblo tuviera la respuesta la respuesta estaba en el corazón de Moisés Moisés ¿por qué oras ante mí? levanta tu vara mientras ellos estaban orando Moisés tenía una respuesta de Dios y él solamente les dijo confíen confíen y vean la gran salvación que hoy el Señor hará por todos ustedes la salvación todavía no llegaba todavía no estaba evidente a sus ojos pero él podía estar tranquilo y reposado porque sabía que su Señor jamás le abandonaría por eso David dice con esa confianza en ti confiarán los que conocen tu nombre búsqueda y confianza búsqueda y confianza buscamos confiadamente porque aún en el último minuto en el último segundo nuestro Dios responderá un ejemplo del Nuevo Testamento Bajairo desesperanzado ¿por qué? porque nada podía sanar a su hija pero de pronto surge una voz Jesús puede sanarla él deposita toda su esperanza llega con el maestro pero antes que eso una mujer extiende su mano en esperanza de ser salva sanada de aquella enfermedad de aquel flujo de sangre y llegan amigos de Jairo le dicen que no moleste más al maestro ¿por qué? porque su hija había muerto en ese momento toda esperanza humana desaparece como puede desaparecer toda esperanza humana de nuestra vida cuando vemos que aquello en lo cual nosotros estábamos confiando desaparece pero lo único que no desapareció allí fue el Señor Jesús no le dejó ir no guardó silencio no le dijo no hay nada que hacer sino solamente confía tu hija vivirá y él tuvo que tomarse esa palabra tuvo que entender que el haber ido a buscar a Jesús tendría su respuesta y así es para nosotros hermano nosotros no tenemos una hija única y si la tuviéramos y ella estuviera muriendo ¿a quién nos dirigiríamos? los médicos no pueden sanarla Jairo había sido testigo de cómo a una mujer llena de fe extendió su mano y fue sana ¿acaso Dios no podría hacer lo mismo con él? la gente se maravillaba aquella mujer daba gracias a Dios el Señor le dijo vete tu fe te ha sanado ¿acaso no podría ocurrir lo mismo con Jairo? ¿acaso no podría ocurrir ese mismo milagro? su hija tenía una enfermedad mayor de hecho la enfermedad había hecho que su vida se extinguiera pero ¿podría Jesús salvar a su hija? ¿podría Jesús levantar a su hija de la muerte? y ahí el principio de su búsqueda y el final en su respuesta confía y no solamente Jesús le deja que se vaya como el centurión se regresa no va con él le acompaña llegan a aquella casa se burlan se mofan de ellos porque él dice que la niña vive sin embargo él le reitera le repite sigue confiando aquella búsqueda de aquel padre desesperado habría de rendir su fruto de pronto la niña se levanta le dice denle de comer está sana él no desampara aquellos que le buscan Jairo llegó con todo su corazón puesto en fe con el único que podía sanar a su hija y Dios le respondió un padre igualmente llegó a su hijo endemoniado con los discípulos del señor que buscaba buscaba una salvación una sanidad para su hijo más que él liberarse de una pesada carga buscaba que esa carga la carga de su hijo quedara atrás quería ver a su hijo libre quería ver a su hijo como los demás jóvenes le llevó con los discípulos sin embargo la búsqueda resultó estéril pero cuando llegó al señor y desesperanzado se postra delante de él y el señor le pregunta acerca de la sanidad para su hijo él dudando dudando el señor le responde si crees porque al que cree todo le será posible señor ayuda a mi escasa fe unos y otros aquellos que tienen la plena confianza y caminan con Jesús hasta su casa para ver la sanidad algunos otros que dudando van y llevan a la causa en este caso el hijo delante de Jesús dudando a unos y otros los que confían los que dudan la búsqueda siempre resulta en una bendición del señor en ti confiarán porque buscamos buscamos porque confiamos buscamos porque sabemos que obtendremos de él la respuesta un rey asa en el antiguo testamento segundo libro de crónicas capítulo 14 él confió en el señor empezó a hacer lo bueno delante de dios y lo agradable dice la escritura segundo de crónicas 14 lo leo en referencia que derribó los lugares a los dioses que se habían levantado en su lugar los dioses extranjeros los demolió y los invitó a buscar a dios la misma invitación que hacemos siempre busquemos a dios refugiémonos en dios no nos alejemos del dios que nos ha llamado que nos sigue sustentando y que sigue estando con nosotros el hecho hermano de que nosotros estemos lejos implica que dios también lo esté nosotros estamos encontrándonos por este medio pero él se encuentra por su espíritu directamente con cada uno de nosotros vengan dijo asa oremos delante de yahweh el dios de nuestros padres derribó todo y dice en una parte de la escritura por cuanto hemos buscado a yahweh nuestro dios él también nos ha buscado nos ha consolado y librado de todos los que nos rodean buscamos al señor y somos librados de nuestros enemigos ellos cuáles son nuestros enemigos los problemas lo que te acosa lo que te oprime decía david en el salmo 20 ellos están postrados y caídos pero nosotros estamos de pie y firmes dice que asa contaba con 300 mil y 280 mil que portaban coraza era un ejército grande de los que venían de benjamín y serag un kusita dice que salió ante ellos un ejército de un millón de hombres incomparable la proporcionalidad de las fuerzas bélicas de cada ejército sin embargo dice que hizo él buscó al señor oró en la presencia del señor y entre paréntesis como buscamos a dios cuando cuando oramos cada vez que nos dirigimos a él en oración le estamos buscando cada vez que caminamos hermano por la calle buscando una respuesta así como aquellos labradores salían a buscar trabajo y permanecían en la plaza y no encontraban nada no eran ellos los que se encontraban con dios dios en figura de aquel amo de aquella tierra de aquella viña se encontraba con ellos si nos queda tiempo lo retomamos pero dice volviendo a asa tú eres nuestro señor el socorro de tu pueblo socorro de tu pueblo que hace uno cuando está en aflicción clama busca a dios invoca su ayuda el socorro el sos para que él venga a socorrernos entonces dice tú eres el socorro de tu pueblo cuando hayas entregado al gran ejército en manos de unos pocos entonces todos los hombres o todos los habitantes del mundo sabrán que es bueno confiar en ti porque buscamos porque sabremos siempre que en él encontraremos una respuesta cuando nosotros encontramos esa respuesta día a día mi amado hermano hermana empezamos a depositar nuestra confianza en dios no importa que hasta el último minuto no veamos la respuesta dios responderá no importa que estemos como elías sin alimento dios enviará el alimento de donde hermano no lo sé pero dios lo enviará dios lo hará bajar donde obtendremos alimento en este desierto queremos pan como vamos a obtener si no hay agua en primer lugar en este desierto no hay agua pues si del cielo hizo descender el pan y se posaba sobre el desierto ellos lo tomaban y de eso se alimentaban y que era manajó que era no le conocían pues con un pan que no conocemos es como dios responde cada día con tremendas cosas decía un canto no responderás manda un pan de donde que no conocemos no le conocíamos pero a partir de ese momento le conoceremos y sabemos que el pan que vino un día llegará otro día y que el sexto día vendrá el doble para que podamos descansar y podamos reposar en él que sucedió así terminó Asa su oración dice la escritura y un ángel de Yahweh derrotó a los cusitas delante de Asa y delante de Judá y los cusitas huyeron un millón de hombres huyendo ante un ejército de menor cuantía entonces cuando esto sucede dice que viene el espíritu de Dios toma a un hombre a Sarías y el espíritu de Dios habla y dice escúchenme Asa y todo Judá y Benjamín Yahweh está con ustedes eternamente y para siempre que palabras Yahweh está con ustedes eternamente y para siempre él está pero el hecho de que él está siempre presente en ocasiones el hecho recíproco de nuestra parte no sucede de igual manera él está presente y nosotros ausentes y que cosa tan extraña vive el pueblo de Israel con un Dios presente el pueblo ausente pero que cuando Dios está presente y el pueblo presente dice la escritura si lo buscan será encontrado por ustedes pero si lo dejan él los dejará y la escritura dice yo soy un Dios cercano no soy un Dios lejano él es un Dios cercano a nosotros que tan lejos que tanta distancia nos separa de él la distancia es una oración una palabra una mirada hacia lo alto un doblar nuestras rodillas un inclinar nuestro corazón a él ante la necesidad es todo lo que nos separa de Dios que nos separa o que separó a Pedro del Señor caminando sobre las aguas una corta distancia ¿por qué? ¿por qué medio esa distancia se hizo más corta? solamente con un clamor con una palabra Señor sálvame perezco sálvame su mano se extendió una sencilla declaración y la cercanía de Dios llegó y le hizo caminar en seguridad lo más hermoso es como él regresó caminando con Jesús salió solo caminando sobre las aguas pero regresó caminando sobre las aguas con su Señor a un lado y después en la barca en la aparente seguridad que la barca que la barca podría otorgarle y yo te pregunto ¿dónde estaba la verdadera seguridad? ¿estaba en la barca sobre las aguas o estaba con Jesús sobre las aguas tomado de la mano? muchas veces hacemos de las barcas en el vaivén de las olas nuestra seguridad en lugar de hacer de nuestra seguridad el ir tomado de Jesús caminando sobre las aguas y que que detalle tan hermoso del Señor que no siguió de largo podía ver Pedro dicho Señor vámonos sigamos caminando es otro escenario sigamos caminando hasta el final porque tu destino era llegar a la otra orilla y dejemos a estos que sigan en la barca probablemente los otros también se hubieran animado y se hubieran bajado de la barca y hubieran caminado todos juntos pero no tuvieron esa fe para decir Señor no no detente ahí Señor detente ahí iremos a ti porque también nosotros queremos caminar sobre las aguas también nosotros queremos sentir esa seguridad que aún en el el vaivén de las olas en la impetuosidad de los vientos saber que tomados de tu mano podemos seguir caminando juntos imagínense que glorioso hubiera sido todos tomados de la mano los discípulos caminando llegando a la orilla y lo único que iban a naufragar o lo único que iban a tener temor era la barca pero ellos sobre las olas caminando ¿por qué hermano? porque él no desampara a los que le buscan ¿qué hizo Pedro? buscarlo aún cuando asustado quizá porque creía que era un fantasma como sucede en otra de las porciones de la escritura y nos lo deja ver buscarlo a él buscarlo buscarlo siempre ¿por qué? porque él no desampara a los que le buscan segunda crónicas 15 Yahweh está con ustedes eternamente y para siempre si lo buscan será encontrado por ustedes Salmo 37 terminamos dice la escritura confía en Dios y haz el bien David el mismo David habita en la tierra y busca la verdad confía en Yahweh y él te concederá la petición de tu corazón endereza tu camino en presencia de Yahweh confía en él y él hará él sacará tu justicia como la luz y tu causa como el mediodía busca a Yahweh y ora en su presencia busca a Yahweh y ora en su presencia así como lo hizo Asa ¿por qué? versículo 17 porque los brazos de los impíos serán quebrados pero Yahweh sustenta a sus justos su heredad será para siempre no serán confundidos en el día del infortunio los pasos del hombre tus pasos serán afirmados él ordenará tu camino no sufrirás daño ¿por qué? porque Yahweh te sostendrá de su mano decía David joven fui y he envejecido no he visto a justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan 33 Yahweh no lo abandonará en sus manos cuando pasé ya no estaba dice al ejército de enemigos al impío lo busqué y no lo hallé Yahweh es el salvador de los justos él les da auxilio en tiempo de adversidad Yahweh les dará auxilio y los librará los librará del impío los salvará porque ponen su confianza en él buscamos al señor y nos responde buscamos al señor y nos libra en el día de la angustia invoqué al señor busqué al señor y él me libró esa es la historia hermano esa es la historia que siempre la biblia nos revela buscamos oramos clamamos a él y él nos libra él nos responde y este día no es la excepción te gustaría buscar a Dios en oración este día en este momento solamente extender nuestro corazón nuestros ojos hacia él buscarlo y decirle señor te amamos señor queremos estar contigo gracias señor por respondernos gracias señor por estar con nosotros gracias oh padre por nunca abandonarnos gracias señor por librarnos de un millón de problemas que cada ejército levantado en cuantía de los hombres que tenga aunque somos menores para hacer frente a esa necesidad sabemos que tú estás con nosotros oramos entonces terminamos agradeciendo a nuestro Dios padre te damos gracias en ti confiarán los que conocen tu nombre en tú nos refugiaremos señor aquellos que hemos conocido que tú nos respondes en el tiempo de la aflicción oh señor clamamos a ti nuestros ojos hoy se elevan a ti buscando tu rostro así como el ave busca el alimento señor extiende sus alas buscando señor que habrá de tener en el día y tú le das el alimento a su tiempo señor no seremos nosotros mayores que esos pajarillos ningún gorrión cae a tierras sin que tú lo sepas señor acaso no seremos más valiosos nosotros que esos pajarillos a los cuales tú alimentas gracias padre en ti confiamos y fuimos librados en ti seguimos confiando y somos librados buscamos tu rostro señor busquen decía David tu hijo señor busquen su rostro continuamente y eso es lo que hacemos señor continuamente gracias padre porque te dejas encontrar gracias señor porque tú no desamparas no abandonas a los que te buscan en el nombre de Jesús señor responde a cada uno a nuestra necesidad padre del nombre de Cristo yo te ruego responde señor la necesidad de cada corazón padre yo te ruego en lo profundo lo que tú estás viendo ahora en este instante señor cada necesidad cada oración que se eleva por el hijo por el alma señor por la situación particular por la enfermedad por la aflicción por la opresión por la desesperanza por la inquietud señor padre responde responde señor responde y sana oh padre que tu espíritu santo penetre hasta lo más profundo de cada corazón que tu espíritu santo señor traiga libertad y traiga gozo que tu espíritu santo señor libere de la carga y de la opresión de la preocupación oh padre de la preocupación como la de Jairo que nada puede señor por su hija de la preocupación de aquella mujer que nada puede con su enfermedad en el nombre de Jesús y trae paz y descanso a cada alma y a cada corazón en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego padre con todo mi corazón con toda la fuerza de mi alma oh Dios en el nombre de Jesús señor responde en el día de la aflicción responde cuando a ti clamemos señor responde con gran liberación responde enviando tu espíritu santo señor para liberar para sanar para apagar cada sed señor y para restaurar cada corazón afligido en el nombre de Cristo Jesús gracias padre nos has respondido nos has hablado nos has libertado y hoy señor podemos dulcemente entonar tus alabanzas gracias padre en el nombre de Jesús amén señor Dios les bendiga señor roca nuestra y fortaleza refugio y escudo hermano amado Dios te bendiga bendecido día gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video